La señal en vivo desde Puebla Para el siguiente partido Puebla frente a Necaxa Pero en una tribuna que asusta, ¿no? Nos ocupan Allá va todo el primer ¡Para un gol! ¡Gol! 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 Marioni clavó el segundo Y Pumas prácticamente liquidó el encuentro La puntilla, el crespón para la visita En esta notación ¿Qué reclama Osvaldo? Si están saliendo de un tiro de esquina ¿Qué puede reclamar? No, no hay nada para el reclamo Legítimo, auténtico Inclusive un hombre muy bien, Beltrán, en la prolongación Y Marioni que es goleador Y que sabe Ahí acomodado El cuidado especial, el cuchillo Herrera Y el pescadito Ruiz La pelota atrás Marioni, Marioni lo va a echar ¡Gol! 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 Ya cayó el tercero Pareciera un resultado mentiroso porque llega sobre los últimos minutos Pero mire todo lo que hace Marioni Con un movimiento se quita dos en la marca Algo pasivo, si eso sí, para marcar Pero mírenlo, aquí Y mide perfectamente el movimiento de Osvaldo Y mire a dónde se le envió